... Desde las gremiales agropecuarias e intendentes presentes en lo que fue la ronda de exposiciones de los presidenciables en el marco de la ESPO Activa, se coincidió en ver con buenos ojos algunas de las propuestas de los mismos. Los candidatos de los partidos Independiente, Colorado y Nacional participaron en espacios de 20 minutos cada uno, exponiendo sus visiones respecto al agro, discursos que serán emitidos en los próximos días en la programación de Charrúa Televisión. Las gremiales señalaron que quedó un gran vacío al no contarse con el Frente Amplio ni ninguno de sus representantes, quienes habían sido invitados y faltaron a la cita. Algunos legisladores oficialistas presentes en el evento señalaron que el partido de gobierno tiene opinión respecto a temas agropecuarios, pero las dará más adelante cuando lo considere oportuno. Vamos ahora a la palabra del Intendente de Flores, Armando Castaigne, de Bat, y del Presidente de la Asociación Lural, Rubén Echeverría, poco después de finalizar esta ronda de exposiciones de los presidenciables. Muy bueno tener la oportunidad de escuchar diferentes actores, que alguno de ellos va a ser el futuro presidente de la República. Lo bueno es que todos más o menos con matices, pero en la misma línea y realmente con una visión muy cercana a la realidad de lo que está pasando, que a nosotros nos toca vivir muy de cerca. Es verdad que tú decías, faltó alguno, pero yo creo que ya va a haber oportunidades y estas cosas se hacen bien. Hacen bien porque es la posibilidad que hay de que se comprometan con la gente de por dónde va a ir el futuro país. Después el tema agropecuario, no nos deja de asombrar lo que es esta expoactiva. Digo, año a año, cada vez que venimos dijimos, por acá terminamos y año a año venimos asombrándonos del avance y de la cantidad de cosas nuevas. Este año con algunas características que realmente nos han impresionado para bien, más allá de los avances tecnológicos, que esos son lógicos, que por un lado nos dejan una preocupación porque nos hacen dejar al desnudo que cada vez tenemos menos gente preparada para manejar este tipo de maquinaria que cada vez se está masificando más. Lo bueno que veíamos es un compromiso con el medio ambiente, que si bien es algo que a veces lo hablamos muchas veces en lo público, en lo privado, no queda manifiesto. Este año en todos lados ves realmente el compromiso con el medio ambiente. Sobre lo que mucho ha trabajado la Intendencia de Flores en este periodo, ¿no? ECO Flores. Es verdad que hay un proyecto muy lindo, pero creo que eso es algo digno de rescatar. Y como decíamos hace un rato, digo, esto no es el espejo del Uruguay, pero sí es hacia donde el Uruguay tiene que apuntar. No hay que perder de vista que aquí estamos en las mejores tierras del país y probablemente muchas de estas cosas estén reservadas solos para esto, pero mucho de esto también se podrá hacer en nuestra zona y algo en otras zonas. Pero contentos, contentos del volumen que ha tomado esto, contentos de lo que la Expo Activa significa, el mundo de gente que viene, las escuelas que vienen, algo parecido a lo que pasa con el Prado, el tema que el Prado tiene cien y pico de años, pero contentos, contentos con lo que estamos viviendo hoy aquí en la Expo Activa. Una pregunta de un político, que no lo era tanto cuando llegó a la Intendencia de Flores. ¿Está bueno exponer las ideas como se han expuesto acá, o debatirlas cara a cara como se hace en otros países también? Acá cada cual expuso lo suyo y que la gente escuche, que saque sus conclusiones. En otros lados hay, y en el Uruguay también se ha dado, que se debata públicamente y simultáneamente entre los candidatos de cualquier nivel. Yo creo que no son contrarias, sino que son complementarias. Esto es muy bueno, pero mucho mejor es poder debatir. Y ojo, debatir no quiere decir pelearse. Debatir quiere decir exponer, capaz que lo que no hay que emplear es la palabra debatir, pero hay que juntar y poner el frente a la gente, a quienes van a ser precandidatos en este momento y luego candidatos, para que le puedan contar a la gente, en un país que el voto es obligatorio y aún así hay más de un 10, 15% de personas que no tienen ni idea de lo que van a hacer, creo que es fundamental y le hace bien, le hace bien a la democracia, le hace bien a los actores políticos de que tengan la oportunidad de exponer sus ideas y decir en el acierto o en el error, pero hacia dónde consideran que van en diferentes rubros. En el tema agropecuario sería fundamental, por ahí se está generando la posibilidad de una instancia en el departamento de Flores donde todos los precandidatos puedan tener la posibilidad de hablar del tema agropecuario. Lo mismo estamos haciendo en el Congreso de Intendentes, donde queremos recibir a todos los precandidatos para contarles lo que estamos haciendo, para contarles cuál ha sido el relacionamiento con los diferentes gobiernos, pero también saber un poco qué es lo que ellos opinan del relacionamiento gobierno departamental y gobierno nacional, o sea que eso creo que es bueno llevarlo a todos los niveles y a todas las instancias y en resumen no es contrario, sino que es complementario y sería muy bueno que los diferentes precandidatos pudieran opinar sobre diferentes temas. Los gobiernos del futuro en el Uruguay deberían de tener un porcentaje mucho más alto en su relación con el campo, en sus decisiones en torno al campo, en su visión respecto a lo que ocurre en el campo, que en definitiva es una de las patas fundamentales del sostén del país. No olvidemos que vivimos en un país que históricamente por réditos políticos se trató de dividir lo que era campo de lo que era ciudad y se trató de estigmatizar a quienes vivían en el campo y quienes estaban relacionados a la actividad agropecuaria, se les ponía el mote de estancieros, terratenientes. Yo creo que eso hoy ha quedado por el piso y todo el país ha entendido, o por lo menos los actores políticos de este país han entendido dónde se genera la riqueza, o por lo menos la mayor parte de la riqueza de este país, y también han entendido que si no hay quien genere riqueza después es imposible repartir. Así que más allá de que pueda haber alguna suspicacia o algún juego político en algún momento, esto no tiene marcha atrás y el agro está llamado a jugar un papel fundamental. Brasil hasta tiene un partido político que defiende pura y exclusivamente los intereses del agro. Yo no digo que tengamos que ir a eso, más allá de que sé que hoy hay algunos actores en Brasil reuniéndose con esos elegidos por el campo, pero cada vez más el campo tiene que tener incidencia en el rumbo de este país. En primer lugar, felicitar a la sociedad rural de Soriano por tener esta iniciativa y poner un tema sobre la mesa tan importante como de la infraestructura para el Uruguay y para el país, donde vinieron todos los candidatos y como tú dijiste bien, faltó una parte importante, porque es del gobierno actual y faltaron los futuros precandidatos a la presidencia de dicho partido, que realmente vaya sería importante qué posición hubieran tenido. Bueno, faltó una pata de la mesa eso, pero los otros, y felicitar a los que vinieron, dieron la cara y pusieron su punto de vista, en el cual me parece que todos tuvieron una postura proactiva y se dieron cuenta o dijeron la importancia del agronegocio para el Uruguay y la producción agropecuaria realmente tiene importancia porque sale toda la producción por las rutas y los caminos vecinales, tanto a los puertos como a la ciudad de Montevideo, que es el puerto principal de salida y tanto Nueva Palmira. Lo principal de todo que se dijo que un poco la posición que decía la asociación Roderio Uruguay, que para eso no queríamos más impuestos, no era por el hecho de no más impuestos por eso, sino que no lo creíamos conveniente conceptualmente. Nosotros creemos como gremial agropecuaria que el sector tiene que aportar por rentabilidad, como el IRAE, si hay ganancias que el sector agropecuario pague sus impuestos, es decir, que haya rentabilidad y ganancias, si no hay ganancias que no genere impuestos. Y de esa manera que vaya a renta general y ahí sí cada gobierno, el gobierno que le toca actuar, que sepa qué porcentaje vaya a caminería y a rutas nacionales. Y por eso la importancia que los ciudadanos vean a los políticos como candidatos nacionales y también a los políticos para las intendencias, realmente quiénes pueden ser los candidatos para que ese dinero que vaya tanto a las intendencias como a los gobiernos, como al Estado, quiénes van a hacerlo, van a ser la mejor gestión. Porque la plata está y simplemente falta mayor gestión y mayor eficiencia para tener la ruta. Lo que parece es que en los últimos años todo se precipitó en las últimas lluvias de enero y febrero y no fue así, porque realmente sabemos que en los últimos 7, 8 años prácticamente la caminera está prácticamente igual, no se ha mejorado nada, simplemente se ha tratado de mantenerlas un poco y se han deteriorado porque ha crecido mucho lo que es el transporte, tanto el transporte de cereales como el tema de la soja, transporte de la parte forestal. Y esa gente con los camiones vaya si están aportando sus impuestos porque cada 2 o 3 kilómetros están pagando 20 o 30 pesos por kilómetro porque la parte impositiva que se paga es muy alta. Se sabe que en el Uruguay se está pagando 1.100 millones de dólares de lo que aportan todos los sectores en combustible, el IVA de combustible, el IMEBA, las NASTA, las patentes, todo lo que se recauda son 1.100 millones de dólares y lo que se aporta para la caminería son nada más que 250.000 dólares. Es decir que ahí hay una franja importante para que se pueda volcar para lo que es infraestructura de todo el país. En los países del primer mundo pasa eso, esa parte impositiva va destinada para mantener las caminerías y son países del primer mundo donde las carreteras están excepcionalmente bien y acá sabemos lo que está pasando. De sus palabras uno interpreta que el país recauda y mucho y que podría seguramente destinar mucha de esa recaudación a obras muy necesarias como por ejemplo la caminería, los medios de transporte y menos quizá en otras cosas como el tamaño del Estado por ejemplo, ¿qué esperan del próximo gobierno en cuanto al tamaño del Estado los sectores agropecuarios? Bueno, que haya una chique de gastos públicos, algún candidato presidencial lo ha dicho y me parece que eso pasa mucho por dónde puede estar el dinero para generar otras actividades en mejora, en mejora de salud, mejora de educación, mejora de seguridad, mejora de la caminería, en gastos públicos. Estamos con 280.000 empleos públicos, 40.000 más que hace 7, 8 años atrás y eso al país le sale mucho, es un costo muy importante que lo estamos pagando todos los ciudadanos del Uruguay. Y nosotros como gremial tampoco estamos de acuerdo en poner un impuesto puntual para tal cosa, un impuesto para, que si es para caminería, para educación, si no terminamos pagando 8 o 10 impuestos. Hay que focalizarlo en un solo impuesto, que al productor se le sea sencillo pagar uno o dos impuestos y nada más, y no como era 15, 20 años atrás que se pagaban 7, 8 impuestos, había que ir continuamente a pagarlo, que pagaste tarde, que multes y recargo, y de esta manera se había focalizado en un impuesto a la renta y el productor pagando sus impuestos cuando hay ganancia. Y al gobierno le sirve que cuanto más se produzca el sector agropecuario, más va a recaudar. Por eso que es el mejor socio que pueda tener el Estado, va a ser el productor agropecuario con incentivos para trabajar.